¡Ey! ¿Qué estás haciendo para liberarte de ese Internet que te hace doler la cabeza? Cámbiate a lordsad.net. Acá tenemos instalación gratis. No te amarramos con contratos. Eres libre de decidir el plan, el tiempo y los megas que quieras. ¡Hasta 200 megas! Internet 24-7. Sin caídas para tu hogar o empresa. Ya sea en el campo o la ciudad. Lordsad.net. Llama ahora y recibe instalación gratis. ¡Sí! ¡Gratis! ¡Gratis! 099-723-0889. 098-520-5468. Lordsad.net. Somos tu solución perfecta.